Hola a todos mis queridos paisanos y bienvenidos una vez más a este canal. Antes de nada decirte que me ayudarías muchísimo dejando tu me gusta, suscribiéndote y por supuesto dejando en comentarios tu opinión que os estaré leyendo a todos. El día de hoy os traigo la siguiente noticia. Dice, cientos de personas celebran la legalización parcial del consumo de cannabis en Alemania. Alrededor de 1.500 personas se reunieron en la puerta de Brandenburgo, en el centro de Berlín, para celebrar la entrada en vigor de la ley que legaliza parcialmente el cannabis. Os voy a leer algunas de las medidas que se van a poner. La ley permite llevar hasta 25 gramos de cannabis en la vía pública, cultivar hasta 50 gramos y tener 3 plantas en tu domicilio. Por supuesto para los adultos de más de 18 años solo faltaba. Queda esperar 3 meses para comprar en clubes sociales de cannabis, quienes podrán tener un máximo de 500 personas y distribuir 50 gramos mensuales por afiliado. Por último, no se permite o no está autorizado el consumo a menos de 100 metros de escuelas, guarderías, plazas y parques infantiles. Vale, voy a dividir el vídeo en dos partes. A continuación os voy a explicar de una manera muy simplista y rápida cómo funciona o qué efecto tiene esta sustancia en nuestro cerebro. Y la última parte va a ser mi opinión, que no tiene que coincidir con la tuya. La marihuana actúa sobre el sistema endocannabinoide del cerebro, que tiene receptores distribuidos por todo el cuerpo y por todo el cerebro con moléculas endocannabinoides que actúan sobre las mismas. Y aunque no se sabe en su totalidad cómo funciona o qué función desempeña, el sistema endocannabinoide se sabe que cumple un papel muy importante en el sistema nervioso a la hora de regular distintos procesos fisiológicos y modulando distintas señales, tanto amplificándolas como disminuyéndolas. Ahora bien, en la marihuana encontramos dos componentes principales, el tetrahidrocannabinol THC o el cannabidiol CBD. El tetrahidrocannabinol ralentiza la transmisión de las señales y es el encargado de producir efectos psicoactivos en la cognición, el comportamiento y la percepción. Y el cannabidiol no produce efectos psicoactivos y que se libera como respuesta al producirse un estímulo concreto. Y aunque es verdad que los efectos dañinos o nocivos que puedas llegar a padecer en un futuro a consecuencia de consumir esta sustancia son distintos en cada persona porque determina mucho tu genética, tu química cerebral, tus antecedentes, tus experiencias personales, tus patologías determinan mucho cómo te va a afectar. Por ejemplo, si tienes antecedentes en tu familia de algún trastorno mental puede llegar esta sustancia a ser el detonante para que tú padezcas también la misma patología que esa persona en tu familia. No está al 100% determinado de que la sustancia sea el detonante de que lo llegues a padecer pero sí que llega a tener una cierta relación y se ha visto común con muchos otros pacientes. Pero aún así hay otros factores de riesgo que aumentan las posibilidades de en un futuro padecer ciertas patologías a consecuencia de consumir esta sustancia. Por ejemplo, en menores de 25 años los receptores canabinoides presentan mayor concentración en materia blanca que en mayores de 25 años. La materia blanca actúa sobre el comportamiento, la comunicación, las emociones, el aprendizaje y el uso frecuente de esta sustancia puede dañar el desarrollo del aprendizaje a largo plazo e incluso la capacidad de resolución de ciertos problemas. El cuerpo y el cerebro se acaban acostumbrando al uso frecuente de esta sustancia. Por lo tanto, va a llegar un punto en el que tú necesites una dosis más alta para volver a sentir la sensación que sentías al principio de tranquilidad y bienestar pero con una dosis más elevada. ¿Qué pasa? Que es verdad que no vas a morir de sobredosis al consumir o ingerir esta sustancia pero sí que se va a presentar en ti, en tu cuerpo, en tu cerebro ciertos síntomas de abstinencia más sutiles por ejemplo, trastornos en el sueño, irritabilidad, un carácter más depresivo, retraído, ansiedad cambios incluso psicológicos y más antisocial, más depresivo y es verdad que es una droga que no genera cambios a corto plazo pero sí a largo y aunque tú no lo percibas desde dentro al principio los de tu entorno sí que lo van a notar. Así que bien, para finalizar voy a dar mi opinión. No creo que incentivar a los chavales y a los jóvenes sobre todo a que se recreen, sobre todo recreen porque estamos hablando de esta droga como uso recreativo, no como uso médico. Incentivarles a que la consuman para recrearse me parece catastrófico en muchos términos. ¿Por qué no mejor incentivas a esa juventud a, bueno, pues solucionar los problemas o la ansiedad o el trabajo o el día a día de otra manera? ¿Por qué no les enseñas a gestionar sus emociones sin depender de ninguna sustancia? ¿Por qué no les educas en valores de esfuerzo de gratitud de no rendirse a la primera de cambio de levantarse frente a las adversidades? Es mejor tener una juventud que a la primera depresión que a la primera hostia de realidad y perdonadme la expresión se tengan que enganchar a una sustancia para sentirse bien para sentirse tranquilos para mí no es ningún avance es un retroceso. Tú no puedes tener a 1.500 personas en una puerta reunidas celebrando que esta droga se ha legalizado. Yo no te estoy hablando de uso terapéutico te estoy hablando de uso recreativo incentivando a la juventud a desconectarse de la realidad a evadir sus problemas con una sustancia y no les enseñas a que lo hagan por ellos solos como toda la vida o como se debería de hacer más bien. Y mejor les tienes distraídos y adormilados y atontados para en un futuro tener a miles de personas que puedas dominar y que puedas manejar. Para mí no me parece ningún avance es un retroceso de hecho y yo espero que en España no lleguen estas cosas porque ya sabemos cómo es España que culo veo, culo quiero si no trafican con una cosa van a traficar con otra les va a dar completamente igual tú no vas a acabar bueno si acabarás con el tráfico de cannabis pero ¿qué te crees? ¿que es la única droga que se mueve por las calles? Venga hombre no me hagas reír no vas a acabar con nada y de hecho lo único que vas a tener vas a tener a cientos de jóvenes abobados y atontados con esta sustancia que todavía ni siquiera conocemos los peligros que puede tener a largo alcance en el cerebro así que no a mí no me parece sinceramente ni ningún avance ni algo por lo que nos debamos alegrar y sentir admiración así que nada chicos muchas gracias por verme os leo a todos en comentarios que ya sabéis que os leo literalmente a todos aunque no os responda pero sí os veo así que muchas gracias por verme os leo en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo chao chau